Hola, soy Georgina Flores, tengo 23 años, soy nicaragüense y también soy bailarina. El Festival Nómada nació en el año 2017 y es un festival que está destinado a las calles, a traer arte y danza a las calles. Entonces, en este año es la quinta edición y nosotros somos parte de este gran proyecto que ha venido creciendo a través de los años. La obra se llama Camarada, es un proceso coreográfico que nació en pandemia, ya por agosto. Bueno, nos juntamos a Artur, Belisario y yo en Zoom y decidimos crear una pieza que, pues, no sabíamos a dónde iba a parar, pero que al final resultó en un proceso de contar historias, de contar cosas que nos han pasado en estos cinco años siendo extranjeros aquí en El Salvador, porque somos nicaragüenses. Entonces, nada, es una obra que narra nuestras propias vidas y experiencias que, pues, han sido divertidas y también dolorosas. Y, pues, llevarlo a través del cuerpo y traerlo al contexto también es como algo muy gratificante para nosotros. La verdad es que la calle es el mejor escenario, el contacto con la gente te enriquece muchísimo, te hace interpretar y viajar de diferente forma a través de los ojos, las miradas, las sonrisas, te conecta con otros sentimientos. Entonces, sí, me emociona mucho, sí, me emociona y me emociona mucho estar aquí. Lo difícil fue que los tres estábamos en diferentes horarios. Bueno, Artur vive en España, entonces el horario de ensayo se nos complicaba un poco al inicio. Luego la incertidumbre de que si el proyecto iba o no iba. De repente la misma vida y la misma crisis que estamos pasando mundialmente con esto del COVID también nos hacía dudar un poco, pero al final se concretizó que él viniera y que trabajáramos por 15 días esta pieza y que resultara en lo que pasó hoy. Nada, que, bueno, que nos apoyen a los artistas, que también disfruten de estos espectáculos que normalmente no suceden en las calles y que sean parte también de la experiencia, que hay mucha gente trabajando de este lado de la cultura y el intercambio y las conexiones y que el arte es importante y siempre nos va a hacer mejor personas en donde estemos. Mi nombre es Belisario Llanos, soy de Nicaragua, tengo 27 años. A los 18 años empecé a estudiar danza, soy bailarín de ballet, de danza contemporánea y de folclore nicaragüense. Aquí en el país estoy como bailarín de la Compañía Nacional de Danza, este es mi quinto año. Siempre hemos participado desde que estoy aquí en el festival y siempre hemos compartido con todos los bailarines, con todas las propuestas artísticas que se han hecho y este proyecto ha sido muy importante para nosotros porque hemos compartido mucho, hemos reflexionado y aprendido entre nosotros mismos de todo el proceso. Lo dividiría en dos, que es primero la parte que trabajamos en línea por medio de Zoom y ya la parte que fue más presencial cuando vino Artur al país. La parte en línea fue un poquito más cansado porque es un poco más difícil poder desarrollar ciertos movimientos o entender bien lo que Artur nos trataba de decir, pero ya en la parte cuando vino Artur y se hizo de forma presencial ya creo que fluyó más rápido. El desafío más grande, bueno, creo que encadenar todas las historias y hacer un guión que todo tuviera sentido y también creo que los horarios, coincidir en los horarios igual de que yo estuviera libre en el trabajo, que Artur estuviera libre allá porque eran como 7, 8 horas de diferencia. Entonces a veces ensayábamos a las 7 de la mañana hora de nosotros, de 7 a 9 de la mañana y luego me iba para el trabajo o si no en la noche dependiendo del horario de Artur porque eran casi 8 horas de diferencia. Entonces creo que más que todo creo que fue un poco eso, lo de coincidir en los tiempos. Así que el arte y la danza transforman, transforman y creo que este proceso nos ayudó bastante en entendernos y entender por qué nos pasan ciertas cosas a nosotros mismos, porque como eran nuestras historias ya con el tiempo uno iba reflexionando y diciendo ah, pero esto me pasaba porque tal vez hago estas otras cosas. Entonces mediante el movimiento de mi parte empezaba a reflexionar por qué me sucedían esas cosas y ciertos problemas que uno también tiene que tal vez no le pone atención, pero igual que le suceden a todos y que los bailarines y la danza es como un espejo y que todas las personas ven reflejadas los problemas, las situaciones y que no solo a nosotros nos pasan, sino que son situaciones que vivimos todas las personas. Y eso es lo importante, transformar esas cosas para algo mejor después de que uno lo ve en el escenario. Pues mi nombre es Artur Bernard Basin, soy francés, pero llevo muchos años radicado en Madrid. Me dedico a la danza y a las artes escénicas en general, las artes vivas. Y eso, yo creo que el mundo es un gran escenario y ahí va mi dedicación. Claro, la obra comienza en un momento de necesidad de hacer porque las cosas están paradas, en muchos casos y para mucha gente. Y yo conocí a Georgina sobre todo, que en ese momento hablamos y dijimos hay que hacer algo, hagámoslo. Y yo tampoco soy como muy predispuestos a las tecnologías así virtuales, digamos, para crear, pero era el momento de decir, bueno, vamos a probar y dejar una oportunidad a ver qué sale, ¿no? Ya estando lejos, yo estaba en ese momento en España. Y entonces dijimos, vamos a juntar, ¿no? Dime con quién quieres trabajar. Y entonces, ella me habló de Belli y así empezamos a trabajar los tres, sin saber muy bien hacia qué dirección, pero metiendo ahí las ganas, la necesidad, ¿cómo se dice? La verdad de cada uno, ¿no? Y de ahí empezamos el proceso y además iba avanzando, nos damos cuenta que había algo bien interesante, bien sincero, bien sensible y entonces empezamos a pensar cómo se podría cerrar ese proceso con algo concreto, ¿no? Entonces parecía que Nómada era una buena opción porque yo ya había estado aquí, entonces conocemos un poco a la gente que organiza el festival y entonces ahí es como propusimos el trabajo, diciendo, oye, está eso cosiéndose, a ver si lo podemos servir a la gente, pues eso, cuando sea el festival. Y así fue como yo también organizé, diciendo, bueno, habrá que ir a Nómada sí o sí porque hay un proceso en curso y bueno, yo también con un trabajo personal que se estaba dando en paralelo y por suerte se pudo hacer, aparte y a pesar de las dificultades, ¿no?, para viajar y todo, aquí estamos y esta noche lo hemos logrado. Bueno, pues como te decía, al principio no sabíamos exactamente para qué lado enfocarlo, ¿no? Entonces fuimos probando dinámicas de movimiento, desde calidades, desde acciones, desde traer alguna preocupación y de ahí ponerse a trabajar, tanto los dos juntos, a veces cada uno por separado y teníamos también muchos cortes por la conexión, entonces eso nos daba también incluso un tipo de vínculo como con cortes, ¿no?, que fue una dinámica que aprovechamos bastante al principio, utilizando esos cortes, pero después en realidad empezamos a fijarnos mucho en las historias que teníamos que contar. Teníamos muchas, parece que tenían muchas cosas que contar de los dos lados, pero yo, las historias que contaba yo no se quedaron registradas, pero yo los incentivé a contarme una historia nueva cada vez de la vida, de lo que había pasado en los últimos días o algo más antiguo, y así fuimos agarrando como materiales, porque era muy interesante verlos contar juntos, tenían mucha complicidad, tenían mucha escucha, era muy divertido, muy sensible, entonces eso fue como una gran base por un lado y por otro lado el movimiento, que era una búsqueda un poco más, entre comillas, formal, ¿no?, dentro de una técnica también de vincularse uno al otro, y ahí se fue armando el recorrido. Lo que yo aporto ahí yo creo que es como ayudarle mucho a estructurar, y antes incluso de estructurar, es en creer en sí mismo, en creer en el potencial que tiene como artistas y como intérpretes creativos, y que no tienen que cumplir con un patrón de una determinada técnica o un estilo, sino realmente ir a buscar en cada uno su potencial, ¿no? Porque yo creo que por de dónde vienen los últimos años también, desde un trabajo muy estructurado, pues por ahí hacía falta ese desarrollo, entonces yo creo que apoyé mucho ahí y sabiendo reconocer también qué es lo que parece que funciona mejor, ¿no?, que tiene como un potencial comunicativo, expresivo, emocional. Entonces, pues desde ahí, ayudando con todo lo que podía, y a veces, bueno, obviamente alguna cosa que uno se obsesiona y dice, no, esto lo quiero ver. Pero yo me sentí como un acompañador de ganas, ¿no?, no tanto como otros proyectos que uno viene y dice, voy a hacer este proyecto, sino más como darle potencia a esas ganas. Sí, yo decir que, pues, eso que estamos haciendo es para compartirlo, entonces espero que, bueno, que se comparta con la máxima cantidad de personas posible, entonces que la gente venga, que se interese, y que a través de lo que hacemos espero que ya que se genere, pues, espacios de diálogo, espacios constructivos para todos nosotros. Vengan al teatro.